Mucha grupi, poco año de ranchada Mucha boba con actitud de pirita mala Mucha quila que la mama ya se cree en diabla Mucha que se piensan que hacen poste y solo habla No tengo problema con que no haga nada y solo diga Yo no necesito andar mal diciendo a la boba que lo mira Yo lo hago bien, yo lo eleve No me hago problema, yo sé que no la quiera usted Por eso vuelve a mí, yo no lo elegí Porque lo hago a mil, así me sale a mí Yo no hablo, yo lo hago, en mi don lo hago a diario Si por fama y si por plata estas putas se regalan Vos perdiste el tiempo mirándome como bailo Disculpame nena, esto es fin de barrio Si no te gusta entonces no tenés lo necesario No queremos rubios, queremos sicario Mucha grupi, poco año de ranchada Muchas copas con actitud de pirita mala Muchas gilas que la mama ya se cree en diabla Mucha que se piensan que hacen poste y solo habla Muchas grupi, poco año de ranchada Muchas bobas con actitud de pirita mala Muchas gilas que la mama ya se cree en diabla Muchas que se piensan que hacen poste y solo habla No te compares, que nadie quiere competir Yo no te gané, bájate del ring Del puto trap, soy la nueva Lil King A mí no me jodas, yo tengo mucha street Mira nena, la vida es muy muy mala Yo aprendí a volar y sin un par de alas Nena malcriada, esto no es cuento de hadas Acá hay sentimientos de calle malvada Muchas grupi, poco año de ranchada Muchas bobas con actitud de pirita mala Muchas gilas que la mama ya se cree en diabla Muchas que se piensan que hacen poste y solo habla Muchas grupi, poco año de ranchada Muchas bobas con actitud de pirita mala Muchas gilas que la mama ya se cree en diabla Muchas que se piensan que hacen poste y solo habla Hablan, habla y solo habla